Hola, bienvenida al video de la semana de Tu Makeup, tu escuela de maquillaje profesional online. Soy Andrea Curto y hoy te traigo la técnica de la que están hablando todas las apasionadas del maquillaje profesional. Me refiero a la novedosa técnica de Flak Makeup. ¿Qué tal si la vemos? ¡Manos a las brochas! Flak Makeup 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 ¡Suscríbete al canal! Increíble, ¿verdad? Ahora ya sabes cómo ponerla en práctica. Si te gustó, dale me gusta y comparte este video, así nos ayudas a llevar esta información a más apasionadas del maquillaje como tú. Y no te olvides, déjanos tus comentarios en la sección de comentarios, así sabré qué otras técnicas te gustaría aprender. Nos vemos en el próximo video de Tu Makeup y quédate muy atenta porque lo que te voy a enseñar te va a dejar con la boca abierta literalmente. Y si estás pensando en convertirte en una maquilladora exitosa y llevar tu pasión al siguiente nivel, en Tu Makeup podemos ayudarte. Visita ahora nuestra web www.tumakeup.tv y conoce los distintos programas de formación 100% online en maquillaje profesional que tenemos para ti. Nos vemos en el próximo video. Besitos.